Ante la falta de recursos para atender emergencias, Comando de Salvamento recibe un donativo que le servirá para brindar una mejor atención a la población. 3535 dirige hacia la Juan Pablo y Octava tenemos un accidente de tránsito. Comando de Salvamento es uno de los equipos que participa en la atención de distintas emergencias que se dan día con día a nivel nacional. Pero en muchas ocasiones llegar al lugar se vuelve complicado debido a la falta de ambulancias, por lo que recibieron un donativo de 115 mil dólares. Para la restauración de 24 ambulancias que funcionan a nivel nacional desde la cartera de Estado de Salud, sabemos la importancia, es parte de nuestro equipo, es parte de las articulaciones que se vienen brindando en ese trabajo interinstitucional. Con estos recursos pretenden modificar aproximadamente 24 ambulancias que serán distribuidas en las diferentes seccionales a nivel nacional y les ayudarán a dar una mejor respuesta ante cualquier emergencia. Lo queremos para poder tratar la manera que nuestra flota de ambulancias que tenemos a nivel nacional comience nuevamente a funcionar para poder trasladar a las personas que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan de nuestro beneficio. Son más de 1.200 los voluntarios que forman parte de este cuerpo de socorro, quienes día y noche trabajan en atender y trasladar a personas lesionadas en distintos accidentes. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.